El deporte para la administración municipal de Sonzón ha sido un eje fundamental para el desarrollo humano y social de la población. Variadas jornadas deportivas e importantes inversiones y gestiones han fortalecido este componente. Estamos en la alcaldía cerca de usted. El deporte para la administración municipal de Sonzón ha sido un eje fundamental para el desarrollo humano y social de la población. Alrededor de 350 millones de pesos han sido invertidos por la actual administración municipal en alianza con otras entidades en el sector deportivo. Estos están contemplados en dotación de uniformes, implementación deportiva, pago de monitores, apoyo a deportistas y clubes deportivos, mantenimiento de infraestructura, torneos y premiaciones. Actualmente están en funcionamiento semilleros en diferentes modalidades deportivas como fútbol, fútbol de salón, baloncesto, tenis de mesa y ajedrez. Además se está adelantando el torneo de fútbol del salón municipal campesino, el cual se reactivó después de 10 años. Desde la actual administración hemos estado tratando de brindarle más inclusión, mejor cobertura a toda la población de nuestro municipio. Desde el año 2012 hemos tenido la oportunidad de tener torneos de fútbol de salón, fútbol, baloncesto, voleibol en diferentes categorías. Es un resultado muy positivo, ya que las premiaciones de los diferentes torneos han tenido muy buena acogida y se han dado unas premiaciones con apoyo de los mismos deportistas, digamos así espectacularmente, donde a los campeones se les brinda hasta uniformes como premio, trofeo, medallas y se les deja que no paguen la inscripción al siguiente torneo. En alianza con la ESE Hospital San Juan de Dios y la Dirección Técnica de Deportes, se está ejecutando el programa Por su Salud, Muédase Pues, compuesto por aeróbicos, rumba aeróbica, ciclovías, caminata, fortalecimiento físico para los internos, para el adulto joven, el adulto mayor y con personas de diferentes patologías. Estas jornadas se ofrecen desde la Dirección Técnica de Deportes con el propósito de brindar alternativas sanas para los habitantes del municipio de Sonzón. Si bien sabemos, el deporte y la recreación propicia espacios de sano esparcimiento y de sana convivencia. También pues a través del deporte y la recreación, todos los niños y los jóvenes realizan sus actividades a través de las habilidades físicas y las habilidades básicas, como es correr, saltar, brincar, bailar. Entonces pues para nosotros es muy relevante que cada uno de los jóvenes pues practiquen el deporte sanamente y ojalá articulándolo con todas las actividades artísticas y culturales. El apoyo de la administración ha sido muy importante pues para el desarrollo de las actividades deportivas en el municipio. ¿De qué manera lo he sentido? A través de los recursos que nos brindan para el transporte cuando hay juegos, a través pues de la entrenadora, las dotaciones de uniformes, implementación. La administración ha sido como un trabajo pues mancomunado entre deportistas y administración en el que se busca pues mejorar como la calidad del deporte en el municipio. Actualmente 15 funcionarios entre monitores y administrativos integran la planta física a la dirección técnica de deportes, los cuales ejecutan las diferentes programas en los que participan aproximadamente 6.000 personas del área urbana y rural. El apoyo ha sido muy acogido porque la administración municipal ha apoyado mucho el deporte, a los monitores nos ha colaborado mucho para también enseñarle a los niños la práctica del deporte. Con los semilleros estamos muy bien. Pues primero que todo agradecerle a la administración municipal y también al hospital San Juan de Dios que han aportado a esta gran actividad y que han tenido muy gran acogida. Pues empezamos con 15 personas y en 4 clases ya vamos en 58. Contando de que han venido también niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, con una aceptación pues digamos que excelente, puesto que se ve muy buena disponibilidad. Entidades como Colanta, Indeportes Antioquia, la diócesis Sonsón Río Negro, Conidra y Naciones Unidas se han vinculado a la administración municipal en el fortalecimiento deportivo. Recientemente, gracias a la gestión de funcionarios de la Dirección Técnica de Deportes, la empresa Roca donó 1.600 metros de baldosa para reemplazar la parte interna del coliseo, con el fin de adecuarla como indica el reglamento. Indeportes Antioquia aportó juegos integrados y soportes de voleibol. Desde la actual administración, en cabeza del doctor Dioselio de Oya, tenemos una visión futura a 8, 10, 15 años en deporte, a tener capacidad de instalar en nuestro municipio con los diferentes procesos. Para nadie es desconocido que todos los secretarios de la administración municipal, de todas las dependencias, la estructura de la Dirección Técnica de Deportes, con monitores, coordinador, director, todo eso. Logramos conformar la mesa de educación física. Entonces hay algo que está muy bien estructurado, donde va a llegar con ideas tan clarificadas y con procesos tan objetivos, que en 8 o 10 años estamos mirando un Sonson diverso en todas las disciplinas deportivas. La administración municipal, en cabeza del alcalde Dioselio de Oya López, está comprometida con el deporte. Esperamos que los sonsoneños se vinculen a estos programas y aprovechen estos espacios. Estamos invitando a toda la comunidad general para que se acerquen a realizar todas las actividades físicas y recreativas que desde la Dirección Técnica de Deportes enfocamos en beneficio de toda la comunidad, como son los aeróbicos, rumba aeróbica y los diferentes semilleros que tenemos para todos los niños y los jóvenes. El deporte nos ayuda a ocupar nuestro tiempo libre en cosas que nos dan una mejor calidad de vida. El deporte nos ayuda también en las relaciones interpersonales, a aprender a tener una disciplina, a organizar nuestro tiempo. A los jóvenes les quiero hacer la invitación a que practiquen algún deporte, a que utilicen su tiempo libre en algo que les va a ayudar a mejorar su calidad de vida, a que se alejen de todos esos vicios, esas tentaciones que nos da el contexto social. Gracias por dedicarnos su tiempo en la Alcaldía cerca de usted. Recuerde que puede vernos los domingos a las 5 y 30 de la tarde con repetición, los miércoles a las 6 de la tarde, aquí por Sonson TV. Hasta pronto.